Yo grabé una canción que es la canción que trae ahorita, se llama En Tus Sonrisas, una canción de Joan Sebastián, muy bonita, y cuando me dijeron, ¿por qué grabaste esa canción? No, pues la verdad es, es una de las canciones que me llena, que me llena cantar, que me gusta cantar, pues los corridos no mucho, no me gustan mucho, pero igual los respeto a toda la gente que canta corridos, mis respetos, pero a mí me gusta más lo romántico, lo bonito, y traemos este rollo que es también cierreño con tuba, pero en este caso le metimos saxofón, que para mí el saxofón es un instrumento muy así romántico, muy bonito, a mí me fascina, y calamos a ver si funcionaba este rollo con saxofón, y ya cuando lo escuché así, ya juntito todos los instrumentos, que son guitarras, tuba y saxofón a la torre, dije, ¡hijo de eso! ¡Ay, aquí es! Dije yo, aquí es, y sí, gracias a Dios, me ayudaron mis amigos, el Rigoberto Zupo, le mando un saludo al Rancho Music, un musicazo, un musicazo, y también a mi amigo Chuyurías, que me grabó ahí la armonía con la guitarra y todo, a mi compa Toyo, en Sónica también, a todos ellos, que me han apoyado bastante, me han apoyado bastante, y ellos fueron los que me ayudaron a grabar esta canción, que yo lo que quiero es juntarme con gente que, pues obviamente, que sepa mucho más que yo, y que me oriente, pues no, porque yo... Que te enseñen, también que te compartan, ¿eh? Porque hay mucha gente que no comparten. Sí, sí, fíjate que en otros lugares, y muchos músicos se ayudan, se hacen la mano, y son gente de grandes ligas, y es por eso que son lo que son, pues no, porque se ayudan entre sí, y es lo que queremos nosotros, y lo que quiero yo, ¿no? Este, yo les digo, ayúdame, yo te ayudo en lo que mucho, poquito que puedas, ahí vamos a estar para echarnos la mano, lo que sea, y salió esta canción, y si no queremos ir por lo romántico, y pues claro, algún día, si vamos a grabar algo así, ¿no? Arremangadito, todo lo que sea, porque pues es lo que anda pegando, pero espero que a la gente le guste bastante, porque yo siento que hay mucha gente que le gusta lo romántico. Se va dando, exactamente, se va dando. Sé bien que es un celoso emprendido, por eso es que has negado nuestro amor. Qué bien que le has negado, qué bien que le has mentido, qué bien para los tres es lo mejor. Más sé que algunas noches en tu cama, en sueños te hago un casco de mí, Y sé que más bonita, despierta la mañana, porque anoche fue tuyo y tú de mí. Y me alegro en saber que no escondo en tu sonrisa, Me consola en saber que no te olvidas de mí. Y me alegro en saber que no escondo en tu sonrisa, Porque el viento me grita tu nombre y huele a ti. Más sé que algunas noches en tu cama, En sueños te hago un casco de mí, Y sé que más bonita, despierta la mañana, Porque anoche mis besos yo te di. Y sé que más bonita, despierta la mañana, Porque anoche fui tuyo y tú de mí. Y me alegro en saber que no escondo en tu sonrisa, Me consola en saber que no te olvidas de mí. Y me alegro en saber que no escondo en tu sonrisa, Porque el viento me grita tu nombre, Y huele a ti. Javier Flores es tu nombre real, o artístico. No, no es mi nombre real, Javier con X. Mi papá se llama Javier con J, Y mi mamá me quería poner Oliver. Oliver. Sí, imagínate Oliver. Oliver. Javier, no es feo, eh. Pues no, pero como que no queda. Bueno, feo es el que lo puede cortar. No. Sí. Oye, oye, Javier, este, Javier Flores, Ahora platícame, ¿cómo es un día tuyo? Un día mío, este... O por ejemplo, desde que te levantas en la mañana. Me levanto, muy flojo para levantarme. Me peleo mucho con la sábana, yo. Sí, sí. Uy, me gusta mucho dormir, me fascina dormir. Pero bueno, yo me levanto aproximadamente a las 7.40, me tengo que levantar, porque entro a las 9 a trabajar. Oh, bien, bien, bien. Si no, no la hago. Sí, sí. Pero me levanto a las 8.15. Ah, bueno. Entonces apuradito. Un ratito más. Apuradito de volada. Entro a las 9 a trabajar en la pega de calcas, este, ando por todo el mocillo. En la caliente, ¿verdad? En la caliente, ahí donde estamos trabajando en la caliente. Todos los días. Y titito, de lunes a viernes, estamos en la pega de calcas. Y de lunes a sábado, estamos también en el programa que se llama El Salto del Tigre. Un hombre que le pusieron, ¿no? Y yo, hijo de la, ¿por qué me pusieron este nombre? Pero, si te dan limones, haz limonadas. Entonces le empezamos a sacar curas y al nombre. Y sí, ahí la gente dice, oye, ¿qué onda? Y si pegas El Salto del Tigre, ¿o qué? Y yo, no, aguanta, aguanta, ¿no? Pero El Salto del Tigre, ¿es que? ¿Como el de la película o como el...? No. ¡Ahora, a la noche, a la noche! ¡Agradecidos a todos ustedes! Y a la caliente, sin nada, y unica, hasta la noche. ¡Ahora, a la noche! 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 Me gusta y siempre le he quedado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!